Tenés que elegir, llevo este momento, tenés tres equipazos. Bueno, primero gracias a los cuatro equipos. Nada, sinceramente agradecido con que se hayan dado vuelta, con que me hayan dado la oportunidad de estar acá también. Pero bueno, hay una elección bastante clara y me voy con los chicos. Julián, me iba a partir el corazón. Me iba a partir el corazón si no venías con nosotros, carajo. Me encanta, me encanta verte, brother. La verdad, me fascina ver. Pero bueno, tomes... ¿Se hubieran tomado un café ya? No, sí, pero lo que digo, ¿sabes qué pasa? Háganme el feat. ¿Por qué no hacemos un poquito de esa canción ahí? Dale, dale. A ver. Dale. ¡Eso! ¡Público! Aunque estabas buscando, yo sigo guardándote hasta el hogar. Y por más que lo intentes, yo sé que ninguna te va a cambiar. Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me quería llamar. Mi cuerpo te necesita. Tú lirero. Mi boca te necesita. Tú lirero. ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Porque tú bailas como nadie más sabe bailar. Y te pareces a la playa y las olas del mar. Y te pareces a la playa y las olas del mar. ¡Gracias!